¡Continuamos con La Noche! Vamos nuevamente a Caracas, Venezuela, Osvaldo Ramírez, director de la consultora política ORC, especializada en estrategia, riesgo político y campañas electorales. Osvaldo, en este momento, de manera objetiva, usted, ¿qué radiografía puede hacer del estado de ánimo que hay en las calles de Venezuela? ¿Usted percibe que realmente hay entusiasmo por seguir participando de estos procesos democráticos? ¿La gente en la calle percibe usted que volverá a salir a las calles a protestar luego de lo que ha sucedido en las últimas semanas en el país bolivariano? Mira, la realidad es que no. Hoy los venezolanos se dividen en dos clases. Los que pueden comer y tener un nivel de vida, eso será menos del 5%, y un 95% que está atravesando una cantidad importante de penurias. Lamentablemente, el gobierno le cierra en la puerta a la cara al 80% del país que aspira a un cambio, y le cierra la puerta en la cara para dirimir el conflicto por la vía electoral. Esto, lamentablemente, lleva a la gente a tratar de dirimir el conflicto por otras vías. Probablemente esas vías terminan siendo, en algunos casos, violentas. En algunos casos son, simplemente, no voy a buscar dirimir el conflicto, bajo la cabeza, un estado de sumisión y dependencia del gobierno, o simplemente comienza un proceso de migración planificada o desplazamiento forzoso. ¿Qué elementos hay nuevos de conflictividad social y que están a la vuelta de la esquina? Uno, una crisis de efectivo importante, de dinero en efectivo, que tiene un déficit de casi 10% de lo que debería haber. Debería haber cerca de 18 y solo un 8% de efectivo. Dos, una hiperinflación que está entrando al país. Más de 1.400% va a cerrar la inflación este año en Venezuela. Y la gente está, prácticamente, su energía en cómo sobrevivir, en cómo comer y en cómo, prácticamente, entender un nuevo proceso y una nueva realidad venezolana. El tercero, una crisis de transporte. Cuatro, una crisis de servicios públicos. ¿Puede la gente, en el marco de estos procesos estrictamente personales, acompañar a la oposición en un proceso de protesta política? Habrá que ver, probablemente veamos un nuevo proceso de realineación política, por una parte, y por otra, quizás, el surgimiento de un liderazgo diferente. La realidad, lamentablemente, hoy la energía es de supervivencia. No hay decepción, hay frustración, pero no hay una conexión real con la clase política y hay una especie de orfandad, tanto con el chavismo como con la oposición. El proceso de la oposición con algunos líderes, no con todo. La realidad, eso es lo que atraviesa hoy las calles de Venezuela. No hay decepción, hay frustración, dice usted. Voy en Caracas, el venezolano Andrés Velázquez. ¿Qué opinión tiene usted como dirigente opositor en la primera parte de ese programa? ¿Usted aseguraba que aquellos gobernadores que fueron electos, esos cinco integrantes de la oposición que fueron elegidos y que ganaron cinco gobernaciones el pasado domingo, no deberían juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente porque esa asamblea es ilegítima? Le pregunto yo, ¿no juramentarse o por lo menos no posesionarse no sería de alguna manera también darle la espalda a esos votantes que salieron el domingo a votar, que no se abstuvieron de ir a las urnas y que esperan que por lo menos en su estado gobierne una corriente política diferente al chavismo? Es que ese voto fue un voto de protesta, ese voto fue un voto de rebelión democrática ciudadana, ese fue un voto de desafío y así lo pidieron y así lo pedimos a los electores, que no era una cosa pasiva, sino que esto tenía que ver incluso con el propósito superior de ayudar a ponerle fin al régimen en general. De manera que ir a la Asamblea Constituyente a juramentarse ante ella sería así algo como una enorme decepción que contribuiría mucho más al desaliento que hoy tiene el pueblo venezolano. Ahora yo diría que en medio de eso que Osvaldo señalaba, la crisis que tiene el pueblo venezolano desde el punto de vista social, bueno, hay razones suficientes para que este pueblo siga peleando. Yo creo que el pueblo no se va a resignar porque hay una enorme mayoría que definitivamente está contra el gobierno. La dirigencia política tiene que asumir la responsabilidad de representar a ese pueblo, acompañarlo en su dolor, en su pelea, en estimular su pelea, su derecho a reclamar, no solamente mejores condiciones de vida, sino condiciones de carácter democrático que le permitan ejercer los derechos para ponerle fin a un régimen como este. Yo creo que el régimen con esa decisión y con estos fraudes electorales y con la decisión de impedir el ejercicio de los gobernadores electos si no van a la Asamblea Constituyente, lo que hace es deslegitimarse mucho más. Por eso hablo de convocar un gran movimiento que nos permita tener condiciones, incluidas esas condiciones en el marco de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y si esto no se tiene, pues habrá que pelear hasta tenerla para poder tener garantías de participar en nuevos procesos electorales. Pues Andrés Velázquez, dirigente opositor, candidato a la gobernación del Estado Bolívar, hoy protagonista de la noticia porque usted denuncia un fraude electoral. Prácticamente, según usted y sus seguidores, le robaron la elección del pasado domingo en el Estado de Bolívar. Le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes. Así es, lo hemos demostrado. Le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes del programa La Noche. Muchas gracias. También le agradecemos a Osvaldo Ramírez, director de la consultora política ORC. Gracias también a él por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche para todos. Hemos llegado a la parte final, a todos nuestros televidentes. Los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter, en las cuentas que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, arroba ntn24, arroba segurizati, ntn24, arroba jefferson, ntn24, arroba la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!